Compañeros, compañeros, en estos momentos recibimos al ganador de la sexta edición de la Ruta del Colibri, Puerto López 2017. ¿Con quién tenemos el gusto, compañero? Iván Vermello, de Manta. De Manta, oiga, le vemos, Silvio, realmente dura el clima, como que no nos ayudó. Uy, terrible, terrible, mucho lodo, pero espectacular, muy buena, muy buena ruta. La buena ruta. Sí, la mayoría que hicieron de los trillos nuevos, espectacular. Más de dos horas antes. Sí, aumentó el tiempo un poco más que el año pasado por los trillos y por mucho lodo. Tanto lodo, pero bien, perfecto. Ruma perfecta. Sí, vamos. Bueno, sin duda, el esfuerzo, la adrenalina que se siente es espectacular. Sí, sobre todo es espectacular. La ruta ya lleva algunos años, muy linda, muy linda, y con esta nueva variable mejoró todavía más. ¿Algún mensaje le damos a la población Puerto López? Se constituye a veces más como un cantón donde se puede realizar este tipo de deporte, ¿no? Perfecto, tiene unas rutas espectaculares, todo alrededor. Hay muchas variables por ahí para pasear, para hacer recreativo, un poquito fuerte. Tienen de todo, de todo un poco. Entonces, muy lindo, recomendado. ¿Cuál es la siguiente competición? Aquí la próxima es en Manta, en Manta el 3 de diciembre. Correcto. Muchas gracias. Vamos con el segundo, van otros compañeros. Avanzamos aquí. Mucho bien. Segundo, segundo. Gracias. El gusto. Me gusta estar así. Perfecto. Oye, muy dura la competición. Linda, linda, bella, bella. Conocí el corazón del Parque Nacional Machelilla. Yo vengo de dos parques nacionales del sur, en Loja, tenemos el Podocarpus y el Yasuní. Así que, pues, bueno, estas visitas son para conocer nuestro país, ¿no? Nuestro país es bello, diverso, y esta parte hay que promocionarla mucho porque tiene un riquísimo bosque. Está protegido, el ambiente de toda la comunidad es puro, se nota en todo ese aspecto. Y la garubita, la garubita ayudó. Oh, la garubita lo veste, así nos gusta. Eso es el mundo de la bici de montaña, en su punto máximo. ¿De dónde es usted? De Loja, del Jardín Botánico del país. ¿Nombre suyo? Aishvin Rodrigo Muñoz, hasta el puesto. Sin duda, un año más que se constituye la sexta edición de la Ruta del Colibri acá en Puerto López. Primera vez que vengo, pero estoy muy gustoso y la próxima traeré mucha banda de Loja para que aquí participen. Vamos a hacer la tribu grande, el Ecuador es mega diverso, eso hay que impulsar, promocionarlo y exponerlo al mundo entero. ¿Sí o no? Estamos bien, gracias. Compañero, pese a tercer lugar, vamos, vamos compañero. Tercer lugar. Bien, eh. Un Lopense tercer lugar, compañero. Un zorro. Sin duda, un orgullo tener un Lopense que está en los primeros lugares a haber punteado este tipo de competencias. Sí, estaba muy duro, mucho loco. Tocó subir la bici al hombre igual, pero ahí estuvo interesada. ¿Qué altura? ¿Qué altura tomó? Eh, trepando para la loma este, para la capilla, la gloria. Sí. ¿Qué tramo mismo comprendió? Un kilómetro nomás, trepando la bici. Pero muy duro igual. No se esperaban esto. Es bastante un kilómetro de andar con la bicicleta al hombro, ¿no? Claro, igual. No estaba acostumbrado a algunos, ¿no? Se le hace muy pesado. Buenas actividades, actividades sanas. Vamos a seguir nosotros aquí en el recibimiento de distintos deportistas, ciclistas que han intervenido, que intervienen, que están ya llegando hasta acá, lo que es el malecón Juli Surieta. Compañeros, malecón Juli Surieta, acá donde es el arribo de los ciclistas que ya nos indicaba la parte difícil de pronto fue la que corresponde al sector del Tamarindo La Gloria, la zona montañosa, pero muchos deportistas muy contentos, felices por conocer el corazón del Parque Machalilla. Otro de los ciclistas que arriba, 036, el número 036, 036, compañeros, con cuidado. Acá está nuestro equipo de avanzada también, de comunicación, aquí recibiendo también el apoyo. ¿El nombre es suyo, compañero? Jesús Quiroz. Jesús Quiroz, ¿de dónde es usted? De Manta. De Manta. ¿Qué tal la prueba, la competición, el clima? Difícil y jodida la lluvia. Bien jodida. La adrenalina... Ahí se llevó fuerte, ahí se llevó fuerte. La adrenalina sin duda es espectacular. Exactamente, llegar a la final es lo mejor. Ya. Sí. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Un mensaje a tu familia, ¿a qué le dedicamos esta llegada? Se la dedico a mis padres, a mis hermanas, a mi hija y a mi esposa. Muchas gracias. ¿El nombre es suyo? Jesús Quiroz. Jesús Quiroz, de Manta. Jesús Quiroz, de Manta. Los deportistas, ciclistas, vamos a seguir. Compañero, licenciado, sin duda, una competición interesante. Muchos decimos que la Garúa no ayudó, pero ellos se sienten motivados por la adrenalina que se siente en esta competición. Mire, una cosa es la carretera, otra cosa es la montaña. Y esta es una de las cosas más apasionantes que tiene el ciclismo de montaña, que es justamente la adrenalina, la dificultad del terreno. No crean que esto es nuevo. Los ciclistas buscan esto, aventura. Y la montaña es aventura. Nosotros hemos participado representando Puerto López, por ejemplo, en la ruta del Cacao. Y es peor que esto. Entonces, el tiempo ha estado, para nosotros ha estado medio malo, pero para ellos estaba excelente. Gracias a Dios no ha habido mayores dificultades. Hay dos ciclistas que tuvieron un pequeño accidente, pero no ha pasado mayores. Por todo caso, muy satisfecho de la organización del GAL Municipal, cumpliendo con todas las rutas y las actividades que se tenían programadas para este año. Licenciado, los patrocinadores, la empresa privada, ¿tenemos que agradecer a alguien? Por supuesto. Como siempre, agradecer a la Prefectura de Manaví, que es uno de nuestros oficiantes. Y también a PECSI, Puerto López, de territorio PECSI. Gracias a todos los compañeros, al compañero Germán Abad, al prefecto Mariano Zambrano, que son nuestros patrocinadores de todas las actividades que hacemos durante el año. Y estas actividades han sido ratificadas para el próximo año, que tenemos un gran desafío, con el triatlón nacional que arranca en enero, con el cual abrimos temporada, y posteriormente el campeonato panamericano en octubre. Se menciona que el turismo ha bajado, pero este tipo de actividades, sin duda, lo motiva, ¿no? Tenemos que seguir realizando estas actividades, porque de lo contrario, el turismo no muere. Correcto. Muchas gracias, licenciado Cíndroma Miranda. Con esto, compañeros, los primeros lugares, y seguimos nosotros acá recibiendo. Don Silvio, tenemos la Rivo, aquí, de otro de los ciclistas, que llega a la meta en la ruta del Colibrí. Un López hasta el momento ha llegado, que ha sido Jimmy Plúa, y dejando de esta manera en alto el nombre de Puerto López. A ver, vamos con los compañeros también del área de comunicación. Seguimos entonces aquí en el arribo, en el recibimiento de esta sexta válida.